Hay que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo en Sudamérica porque hay una serie de cosas que nos parecen muy interesantes de analizar. En Brasil se está viviendo una jornada muy fuerte entre gente que está contra el gobierno de Dilma y otros que están a favor. Algunos están verdaderamente obsesionados por encontrar cuestiones de corrupción del expresidente Lula. ¿Qué es lo que tendrán los brasileños? ¿Cuál es el chip que hace la diferencia con los mexicanos? Porque pues hasta donde entendemos de lo que están acusando a Lula pues es infinitamente más pequeño de lo que significa la Casa Blanca y todo lo que está pasando de saqueos y los secretarios que también tienen sus casas blancas y un avión presidencial y son una serie de cosas brutales que no hacen que la población salga a la calle a exigir la dimisión de un gobierno. A Lula lo detuvieron. En México, a Moreira, en España, lo liberaron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay una población harta de los gobiernos sudamericanos de izquierda? ¿O hay una manipulación que se está generando para hacer inestabilidad y que vuelvan las derechas? Miren, pasó en Argentina con Macri. Macri obviamente utilizó toda la parafernalia imperial, ¿no? Dinero soltó, compró gente y todo, para ganar con 3% de diferencia sobre el gobierno kirchnerista. Muy bien, fíjense nada más, de que Macri entró a la Argentina ahora, ha pasado lo peor. Retrocedieron años. Hay un hartazgo general y la población está bastante emputada por todo lo que está pasando. Todavía me acuerdo de los argentinos en México que decían, es que, che querido, no puedo mandar dólares a mi familia, ¿no? Es que no pueden comprar autos de lujo importados. Y yo decía, ese es el pinche drama que tienen ellos, güey. O sea, el drama es que no pueden tener una vida de super lujo y los de afuera no pueden estar mandando dólares. Porque no se puede utilizar el dólar. Claro, pues porque hay una política de defensa de la economía. En este país donde no se defiende la economía y cada quien hace lo que se le hincha la gana para chingarse la lana, chingarse los recursos, pues obviamente, pues aquí es tierra de nadie. Pero cuando hay una política de esas, siempre van a surgir la bola de conchetos o fresas que te van a decir que no, que pues el lujo es importantísimo. Son guanabí, son gente muy pretenciosa. Ahorita aquí ya quedó Macri. Pues es lo que quería, ¿no? Ahí está la Argentina, bien jodida. Todavía me acuerdo el día de la elección que escuchaba yo a algunos argentinos, uruguayos y gente así de Sudacatlán, ¿no? Que decía que no, pues era importante que ganara Macri. Ahí está Macri, terrible. ¿Qué es lo que quieren para Brasil? También que llegue a la derecha y se chinguen a Brasil otra vez. Yo creo que hay que pensar muchas cosas. Ha pasado también como con el presidente Correa. A Rafael Correa le quieren inestabilizar el poder todo el tiempo. El gobierno quiere que no funcione y quieren que vuelva a la derecha cuando él es un hombre muy inteligente, muy capaz, que está haciendo cosas impresionantemente buenas para aquel país. Y todavía, fíjense, no es santo de mi devoción porque a mí no me cae bien Evo. La verdad es que no me cae bien Evo Morales. Pero ha hecho verdaderamente grandes reformas para su país. Reformas que yo aplaudo. Reconocer, por ejemplo, la multietnicidad, la multinacionalidad es algo enorme. En México tenemos muchas nacionalidades. ¿Qué es nación? Es un conglomerado de personas que se identifican con cierta identidad, que tienen ciertas cosas que comparten culturales, y que en México, bueno, tenemos de naciones un chorro. Sin embargo, cuando los pueblos indígenas del sur de Chiapas empezaron a decir, por ejemplo, los tetzales, los tojolavales, que querían gobiernos autónomos, aquí fue el horror. Se quieren independizar. No es cierto. ¿Sabes quién te dicen todas esas cosas? La derecha conservadora que se quiere seguir chingando a los indígenas y sus recursos. En realidad yo creo que es un momento de poder transformar las cosas de una manera más inteligente y actualizada. Parece que nos estamos rigiendo con leyes de hace 300 años. O sea, bueno, yo les quiero decir que ni siquiera, ni siquiera, en 1810 la constitución de Cádiz era tan retrógrada en todos estos temas. Esto sí es más retrógrada. Imagínense nada más, ¿cómo es posible que los borbones estuvieran haciendo leyes que defendían más a los pueblos indígenas y a sus recursos? Entonces, ahora estamos peor que en aquella época. Y entonces, bueno, ahí lo tenemos, lo que está pasando, la crisis que está pasando en Sudamérica. Otra crisis que tenemos que es muy difícil de resolver porque ya son muchos años de la izquierda en el poder, ya no está Chávez, quedó Maduro. Y pues Maduro, pues, lo que menos tiene es su apellido. Y entonces, resulta que ahí tenemos un gobierno que es incapaz de tener incluso energía eléctrica para su población. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, no entendemos qué chingos está pasando en Venezuela. A ver, tienen todo el petróleo, lo venden, tienen todos los recursos que quieren. Ya alimentaban a la población antes de que llegara Chávez, a lo mejor mal, pero tenían eso. Estuvo Chávez y también lo tenían. Y de pronto se empieza a perder eso. ¿Cómo? O sea, ¿saben qué es lo que nosotros creemos y estamos muy convencidos de ello? Que hay un problema fuerte de corrupción. Eso se da en la derecha y en la izquierda. Es evidente que lo que menos tenemos es una población que está verdaderamente reflexionando el tema. No están en el tema. Están en las discusiones absurdas de quién está contra quién y cómo se van a defender. O sea, hay un egoísmo que tiene que ver con un asunto de un gobierno. Miren, yo entiendo mucho. Se van a enojar muchísimo, muchísimas personas conmigo. Pero yo les voy a decir que si hubo alguien que implementó muchas cuestiones como chavista en la onda del color y la manera de hacer propaganda fue Fidel Herrera en Veracruz. Por ejemplo, él pintó todo de rojo, ¿no? Un gobierno pues así cerrado y absoluto, ¿no? Eso era cagante. Entonces resulta que si tú te vestías de rojo eras del PRI. Un asco. Por cierto, lo mismo que están diciendo del PT en Brasil. Si alguien va de rojo dicen que es del PT. O sea, el color ahora ya es de los partidos. Estamos de la madre cada vez. Bueno, entonces resulta que este señor implementaba esas cuestiones. Y nadie se ofendía. Si los chavistas hacen algo así, entonces esos que aquí tendrían que estar ofendidos no se ofenden de lo que pasa en Venezuela. O se ofenden de lo de Venezuela, pero no se ofenden de lo de aquí. Entonces critican cosas que verdaderamente son absurdas. Por ejemplo, vamos a hablar. A mí este ejemplo ahorita me hizo reflexionar aquí el Waldi sobre ese tema que yo decía. O sea, es que Maduro además, yo le tengo un poco de... Me hace un poco de controversia en el mental. Porque esta onda de que una vez le habló un pajarito. Pues decíamos, pues sí, pero también... ¿Cuántos y cuántos y cuántos cristianos o católicos adoran un pajarito, no? Que es el Espíritu Santo. ¿No? Una paloma. ¿Y qué creen? Hay güeyes que les habla Dios. Entonces, son católicos y son cristianos. Creen en seres de fantasía. Cuando alguien hace una cosa de estas, una declaración de estas, pues sencillamente se van a la yugular. El caso de Venezuela es muy extraño. No sabemos bien qué está ocurriendo porque no estamos ahí parados. Lo que sí sabemos es que hay un gobierno que se ha debilitado mucho por la gran corrupción que hay. Eso es lo primero que tendrían que estar deteniendo. Pero pasa como los priistas. Fíjense nada más. Tú al priista le dices corrupto y te avientan otros temas. Y te dicen otras cosas. Y te quieren manipular. Está ocurriendo lo mismo en Venezuela. No hay una respuesta real de estos gobiernos que tienen de izquierda en Venezuela, en sus provincias o el nacional, en donde realmente no están logrando lo que ellos deberían. Porque para poder ser una persona creíble, el que la gente crea en ti, tendrías que tener una congruencia. Es decir, entre lo que haces, piensas y dices. Pero si tú haces una cosa, piensas otra y dices otra, ¿quién te va a creer? Y es lo que le está pasando ahorita al gobierno revolucionario que hay en Venezuela. Por lo pronto hay el debate y la discusión. Ya imagino todo lo que van a decir cuando acaban de escuchar este video. Pero ¿saben qué? Honestamente, lo más importante es que todos nos cuestionemos realmente qué está pasando en el mundo. Y si incluso las ideologías todavía tienen sentido. Lo más importante es que podamos visualizar algo que a nosotros nos funcione. Ahí nos tenemos que olvidar de Correa, de Evo, de Cristina, de Dilma. Nos tenemos que olvidar de Maduro y de Castro. Para cerrar, nada más quiero decirles algo fantástico que yo vi dentro del gran acontecimiento que ha sido la visita de Barack Obama a Cuba. Cuando un periodista gringo le pregunta a Castro, en la rueda de prensa final, estando Obama con Castro, dice, yo quiero hacer una pregunta. Muy bien. ¿Qué quiere preguntar? Y dice, ¿por qué hay presos políticos en Cuba? No, dice, ¿por qué hay presos políticos? Y entonces Raúl Castro se queda así y dice, la pregunta es, ¿a Obama o a mí? Fue muy inteligente. ¿Por qué? Pues simple. Ahí está Guantánamo. O sea, ¿qué quieren sacarle a los cubanos de derechos humanos cuando ahí está el principal punto del mundo respecto de la violación de derechos que es Guantánamo? Entonces fue muy inteligente. Y además, después le dice, y dice, no, la pregunta es para usted, presidente Castro. Y entonces el presidente Castro le dice, dame la lista de los presos políticos que hay, dame la lista, dame los nombres, y los libero ahora. Ah, no tienes lista, no tienes nombres, prepárala ahorita al final de la reunión, me das la lista y yo los libero antes de que anochezca. Si Raúl Castro libera a los presos políticos, pues Guantánamo tendría que abrir las puertas, porque o todos coludos o todos rabones, Mr. Obama.